Con varios meses de atraso fue abierta la modificación vial del Periférico Sur en el tramo de 8 de julio y San Sebastiánito, aunque queda a medias, ya que le falta el retorno adicional en el cual no se trabajó por cuestiones presupuestales. En la obra se invirtieron 102 millones 403 mil pesos y consta de vialidades laterales con concreto hidráulico, de rampas de ingreso y de salida, así como en el retorno. El retorno faltante se contemplaba entre 8 de julio y Avenida Colón, pero no se construyó por reducciones en el Fondo Metropolitano Anual. Al momento la Secretaría de Movilidad analiza el retiro de los semáforos que se ubican en el cruce de Periférico Sur y la calle Morelos, en el poblado de San Sebastiánito, en Tlaquepaque. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.